La Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar pidió al Gobierno Nacional, Departamental y Municipal brindar las garantías políticas, jurídicas y las medidas de protección necesarias para su presidente Guillermo Pérez Rangel. Esto debido a que la Unidad Nacional de Protección UNP le informó que le será retirado su esquema de seguridad por tener un riesgo ordinario. En un comunicado, aducen que Pérez Rangel recibió un correo en el que lo notifican del acto administrativo número 6437, en el que le dicen que tras el análisis de riesgo realizado hace un año, este arrojó que presenta riesgo ordinario, por lo que no es beneficiario de las medidas de protección, y se le levantarían las mismas. En la denuncia, la Mesa dice también que a Pérez Rangel no le quieren reconocer su calidad de líder. Según el investigador Guillermo Pérez Rangel, la Personería Municipal de Valledupar no le conoce ni como líder, ni como miembro de organización alguna. Nos parece absurda esta afirmación de este ente del Ministerio Público y que desconozca el liderazgo social y la pertenencia a organizaciones sociales de uno de los líderes sociales más connotados del Departamento del Cesar. Asegura que Pérez Rangel fue vocero de la Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y fue firmante de los acuerdos entre la Minga y los gobiernos departamental y municipal, en la cual también firmó el hoy director de la UNP, Alfonso Campo Martínez. ¿Cómo va a decir la personería que no conoce a Guillermo Pérez cuando en conjunto firman actas y documentos públicos? Es más, ante los incumplimientos de la Alcaldía Municipal de Valledupar a estos acuerdos firmados, Guillermo Pérez, en calidad de representante legal y director ejecutivo de la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar, le envía comunicación al personero de Valledupar, doctor Alfonso Campo Martínez, para que se haga acompañamiento y seguimiento a reuniones realizadas en la Secretaría de Gobierno Municipal, donde participaron, entre otros, el secretario de Gobierno, Gonzalo Arzusa. Ante esto, solicitan que le brinden todas las medidas de protección para que pueda retornar al territorio y continuar con la labor de defensa, protección y prevención de los derechos humanos, así como la construcción de paz territorial y la promoción de los derechos del campesinado.